El 2017 para la personería de Facatativa fue un año un poco difícil, presupuestalmente, pero podemos registrar con satisfacción que cumplimos a cabalidad con nuestro plan de acción señalado para el año 2017. Nosotros tenemos unas funciones específicas, y esas funciones específicas frente a, digamos, las funciones misionales que son las más importantes, aparte de las asesorias, las complementarias y las delegadas. Podemos destacar cuatro aspectos. Nosotros, dentro de nuestra plataforma estratégica, teníamos previsto para el año 2017 avanzar en nuestro sistema de control interno y en nuestro sistema documental, lo cual lo cumplimos exitosamente. Presentamos nuestros informes en el mes de octubre y en la actualidad estamos haciendo los informes pormenorizados para estos entes de control. Por otra parte, también debemos señalar que en el tema de víctimas registramos aproximadamente unos 1.200 derechos de petición de las víctimas enviadas a la Unidad Nacional de Víctimas. Aparte de eso, 160 declaraciones, más la atención que se le da a las víctimas aquí cotidianamente en la personería, resolviéndole asuntos importantes a través del grupo interdisciplinario que logramos conformar en abogados de familia para atender estos casos de familia y civil, en abogados laboral, en abogados administrativos y también la consulta que tenemos a través de nuestros consultorios jurídicos. De otra parte, también logramos, se instaló la mesa de participación de víctimas, se eligió la mesa, donde quedaron 13, conformada por 13 personas que representan varios hechos victimizantes, ya se han celebrado algunas reuniones. Por otra parte, también es importante destacar que en el tema de infancia y adolescencia hemos ido avanzando también, haciéndole seguimiento a las diferentes actuaciones administrativas que se llevan en las comisarías de familia, en la defensoría de familia y asistiendo también a las audiencias de los juzgados de familia. En materia penal también registramos que, si bien es cierto, no podemos cumplir con todo, hemos hecho este ejercicio en los juzgados municipales penales, ante la fiscalía y ante la policía técnica, para hacerle seguimiento a todas las diligencias que se lleven allí, no solamente cuando de oficio lo hacemos, sino cuando el usuario lo requiere. También suministrando a través de la defensoría pública la defensa técnica para aquellas personas que no lo tienen. Ese es un balance, pues, entre otras cosas, digamos, positivo para nosotros, aparte de los avances también administrativos que hemos tenido aquí en la personería, como lo mencioné antes, en tema de archivo, en tema de poder establecer más contacto con la comunidad, la atención diaria a la comunidad también se ha fortalecido a través de convenios que tenemos de consultorio jurídico con la Universidad Agraria y con la Universidad Militar Nueva Granada, con las facultades de Derecho. El año pasado realizamos dos jornadas de conciliación gratuitas con la Universidad Militar Nueva Granada, que es muy importante porque, pues, naturalmente aquí hay centro de conciliación, hay notarías, pero eso genera un costo. Entonces, hemos, de esta manera hemos contribuido, me parece que fue un año muy importante para la personería, donde pudimos hacer gala a nuestro eslogan que deberes y derechos, paz y reconciliación. Por otro lado, quisiéramos saber qué viene por parte de la personería municipal para este 2018. En este 2018, pues, vamos a continuar haciendo nuestra labor de ministerio público, ejerciendo la vigilancia de la conducta de los servidores públicos, a sabiendas de que nuestra función es de carácter preferente. Sin embargo, sí llevamos algunos procesos disciplinarios de algunos funcionarios que han faltado a sus deberes. Las acciones preventivas también las hemos realizado este año, tenemos bastantes acciones preventivas. También ejercemos la veuría del tesoro, donde le hacemos seguimiento a los diferentes contratos que ha hecho el municipio. Hemos fortalecido también y vamos a seguir fortaleciendo las veurías. Cualquier ciudadano que quiera hacer veuría, solamente es reunirse con un grupo de personas de su comunidad para vigilar las obras que se están realizando, levantar un acta y nosotros le inscribimos esa veuría y le expedimos inmediatamente un carnet, tiene una demora por ahí de uno o dos días máximo mientras se despide el acto administrativo. Y los carnets tenemos alrededor de unas 12 o 13 veurías en materia, por ejemplo, del PAE, alimentación escolar en las diferentes obras que se están realizando, como la central de urgencia del hospital, el centro de salud del barrio Cartagenita, algunas obras que se están realizando en el sector rural. Le tenemos veuría a la Secretaría de Tránsito, también está fortalecida esa veuría. La veuría del río Bogotá, que ha sido muy funcional, porque tenemos una responsabilidad frente a eso, porque todas las agentes que salen de aquí del municipio van a descargar sobre el río Bogotá. Y queremos también, a través de nuestra plataforma estratégica, continuar desarrollando todo lo que concierne a la personería municipal y decirle a la comunidad que ya nuevamente se restablece el servicio de los profesionales en Derecho de Familia, de lunes a jueves. Los miércoles tenemos atención en Derecho Laboral. Los martes y viernes tenemos en Derecho Administrativo y todos los días tenemos consultorio jurídico.